y muy buenas noches gente cómo va todo bien bueno son casi las dos y media de la madrugada me estoy yendo al gimnasio luego mi vuelo para mayor cabazo de las 7 7 y media y vamos a pasar las navidades en casa bueno vamos al gimnasio un rato y ya luego me viene a buscar mi amigo y al aeropuerto hasta ahora venga bueno gente ya estoy en el gimnasio vamos a matar un poco el tiempo acá hasta que luego me venga a buscar mi amigo entonces vamos a entrenar un poco un poco el tiempo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un super like. Y síganme. Hasta mañana. Que mañana es navidad. Estamos ahí. Habrá vídeo. Habrá vídeo. Un besito para todos. Gracias. 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 Gracias.